Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otra edición de Yu-Ki-Oh! Duel Links y pues en esta ocasión vamos a jugar con Despacito nuevamente, pero ya lo mejoramos esta es la versión número 2, porque pues como, bueno, si están siguiendo la serie de videos ya se hizo una versión 1, que lo hizo la inteligencia artificial del juego me creó un decay con lo que creyó que podría funcionar lo probamos, no funcionó tan bien, peleó medianamente decente pero para los estándares de hoy en día realmente era muy difícil aún así siento que medio se pudo defender, entonces ya de eso que nos creó pues lo mejoramos un poquito con lo que más o menos conocemos que puede andar medianamente bien y pues tenemos este deck, que si se darán cuenta puede haber hecho una KLC del que ya tenía, porque ya tenía una versión mucho más óptima pero decidí basarme un poco en el esqueleto de lo que ya me había hecho entonces si se darán cuenta sigo jugando el Despacito normal de A3 metí Maquinaria de Fortaleza, que pues ya es como que clásico con este dejé a este güey, que pues sonará tontería pero el Despacito chafa, pues el versión Aliexpress medianamente funciona tiene sus momentos de brillar, al menos a mí me ha brillado el desgraciado seguimos jugando a Arañita, La Cuarentena, que pues muy buena Los Libros de Luna metí esta carta que pues nos ayuda con la habilidad que nos puso la IA el cual es el de argumento LP, que pues no lo usa ni Dios hoy en día tenemos dos cadenas de muñecas metí esta cosa para revivir uno que otro monstruo y Super Unión Fuerza de Papus, que debía tener a tres pero traté de respetar un poquito lo que quiso hacer la máquina en los links, bueno en el deck extra no hay links solo tenemos al pajarraco, que esto nos los puso la máquina también estos dos nos los puso también la máquina que yo ni sabía cómo se usaba y la máquina de repente Uy si haces este, te da este, y así como que ¡What?! agrega meme de ¡Vetala a ver! porque eso en serio ni lo sabía tenemos nuestro buen amigo Arañita tenemos a Mecha Bestia Fantasma Darkosex tiene nombre como de Emu y tenemos a nuestro clásico Destructivo Samurai y nuestro señor Amazon Psi Z el cual está poderosísimo también y bueno vamos a ver cómo andan los combatitos honestamente no me acuerdo me gusta mucho no recordarlo porque a la hora de la hora estoy me sorprendiendo de qué diablos estaba pasando entonces vamos a ver qué tal y pues vamos a ver si nos va bien ronda contra el señor Chinesco a veces jugo mucho en la madrugada también hay unas partidas que yo no las jugué pedí que me las jugaran para que pues no tengo tanto tiempo así que vamos a ver qué tanto andan esas partidas activamos carta de la luz nos da un monstruo equivalente a los puntos de vida y nos regala al señor Despacito que si sumamos 5000 de defensa y ataque nos da señor Despacito así que lo tenemos a la mano juega dos cartas modo defensa juego de sombras me baja 100 y pues empezamos rudo con la cuarentena que se talla el gusano se nos pega encima se nos mete adentro como si estuviéramos ahí señala cuarentena todo sucio uy se aumenta a 850 nos está chupando los nutrientes que se está ahí que pues bueno Despacito Despacito al cementerio carta a la mano bajamos Machina de Fortaleza jugamos al Despacito de Aliexpress activa habilidad no se deja masivo amorfo que va a intentar hacer me sube 5000 pero ya no puedo atacar directamente tira dos moneditas acierta efectivamente nuestro Despacito de Aliexpress pega Machina de Fortaleza con sus 5000 esteroidazos y pues vámonos juega uy lo empiezo a pegar dos 300 me lo niegan y pues se salva del daño directo juego de sombras pierdo 400 uy se nos pone rudo el señor hoy no puedo decir el nombre el señor Melvin Ishta bueno activamos habilidad bueno la activa también él no quiere que no quiere perder su mágica me juega esa cosa me activa dos tokens y pues vamos a ver si nuestro Despacito de Aliexpress acierta efectivamente dos tumbamos la carta boca bueno que estaba abocado que ahorita ya no y pues bueno jugamos a Despacito de dos pesos el mas barato y pues acierta asi que nos llevamos tambien a ese token de daño colateral y de paso a la SNK averso y todo lo demas pegamos directo y nuevamente se lo niegan por el señor Quintarroy juego de sombras pierdo 400 y ahí como que vamos a ver que va a ser nuestro señor Marik Ishta juego de sombras pierdo bueno pierde el más reciente si no yo robamos carta activamos habilidad nos juegan trampo de agujas techo de agujas nos vamos todos a la chingada tira las moneditas aun así acierta nuestro Despacito de Aliexpress dos estrellas y bueno dos caras y se va a su muestra la chingada baja por habilidad Despacito activamos habilidad como se llama esa cosa la laguna de los ojos azules o algo así Despacito activa habilidad fantasma del rencor nos dejan todos a cero y pues no acertamos a nada oye esa cosa nos chingó jugamos Machina de Fortaleza sacrificano 2 le pegamos dos 500 y pues listo esa carta si me joyó todos mis Despacitos el Premium y el de Aliexpress roba carta no tiene nada y sabe que le vamos a dar sus buenas nalgadotas y mejor se rinde buen combate buen combate y Despacito bastante potente también si simplemente no no los